¿Qué es lo que se ha hecho en la zona de la ONCE Sur y cuestiones del Tianguis? Sí, claro. Bueno, primero que nada, destacar que ha habido una gran respuesta de los comerciantes, de la mayoría de los comerciantes, de activistas sociales que de alguna manera también representan algunos comerciantes, sobre todo en la Avenida Independencia, Vila Camacho, la 3, 5 Poniente, de 5 Poniente hasta la zona de 3, 15 Poniente, ha habido una gran respuesta en un diálogo muy franco con ellos y la verdad aplaudimos que hayan respondido con esa solidaridad en el sentido de darle un respiro a estas calles. Entonces, ustedes saben que también hay una, digamos, inquietud también de los vecinos de Álvaro Obregón por, oigan, ya denos chance. Entonces, en ese entendimiento se dio este operativo junto con Protección Civil, con Protección Civil, Seguridad Pública y Seguridad Vial y la verdad es que hay un agradecimiento por parte de la Presidenta a todos los comerciantes que atendieron de manera solidaria este llamado y la idea es que todos los miércoles se continúe con esta actividad porque también tiene un impacto social importante con la colonia, también en tema de imagen de nuestra ciudad, también hubo un gran reconocimiento de la población de que qué bueno que se ve limpio y entonces creo que tiene impactos positivos esta actividad y le vamos a dar continuidad. ¿Esto también podría implementarse en los mercados? ¿Cómo en algún momento se llevó a cabo? Bueno, en los mercados el reglamento establece que debe haber un miércoles al mes para hacer una limpieza completa, no fumigación, limpieza, sanitización. Estamos en ese proceso para poder definir el miércoles que suceda. Les daremos a conocer también, igual, para que nos acompañen y a darle seguimiento a ese tema también. Los miércoles de por sí es un día en donde baja la actividad en el año. Exactamente. ¿Por qué no realizarlo o escoger un día diferente de la semana, ya que de sí las calles están vacías? Sí, bueno, también es una razón y bueno, creo que aprovechamos justamente esa condición que tú manifiestas y bueno, estamos también en análisis de todo un esquema de reordenamiento que en su momento lo daremos a conocer, la presidenta lo dará a conocer, para buscar esas alternativas. En miércoles solidario, ¿va a haber algún tipo de limpieza? ¿Se van a la barca que se van a sanitizar o solamente es la suspensión de la venta? Bueno, de hecho, todo el equipo de servicios públicos, limpieza, limpia en específico, se está encargando de esa actividad y seguramente se irá acompañando con la actividad de los propios comerciantes para efectos de su limpieza y sanitización de lugares.